Cuando nacen amores, una aureola nos cubre Nos llenamos de sueños cuando llegan las luces Del color que buscamos, somos una pradera Cuando nacen amores, los amores Somos como los niños que de nada lloramos Somos unos felinos y buscamos el roce La mirada y el mimo de la mano del amo Cuando nacen amores, los amores Una emoción como ninguna Nos justifica ante la vida Amor del mío Intenso y puro Siento que vivo Cuando te miro respiro Amor eterno Dame una excusa para amarte otra vez Amor del mío Incalculable Puedo morir Si estoy muriendo contigo Amor del mío Amor del mío Tómame ahora que acaba de empezar la canción Amor del mío Siente qué pasa, nos arroja las flores, no miramos al cielo porque el cielo es pequeño cuando nacen amores, los amores. El universo está en la cama y las palabras son la luna. Amor de mí, intenso y puro, siento que vivo, cuando te miro respiro. Amor eterno, dame una excusa para amarte otra vez. Amor de mí, incalculable, puedo morir, si estoy muriendo contigo. Amor de mí, amame ahora que ya va a terminar nuestra canción. Amor de mí, incalculable, cuando nacen amores. 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 Amor de mí, incalculable, cuando nacen amores.